En Acacho, en Michoacán, visitando a Lalito. Porque me dijo su hermanita que tenía 12 años, ¿no? Sí. Y lo vio como pequeñito. Sí. Entonces, tiene un síndrome a lo mejor. Sí. ¡Oh! Él la hació así. Lo detectó de que estaba chiquito. Mira, mami. No, no se detectó nada. Ningún otro de los hijos nació con alguna dificultad. No. Solo él. Ya no se controla. Tienes pie quinovado. Tienes pie quinovado. A ver, grábelos sus piecitos, por favor. Sí. A ver, Lalito. Aquí te vamos a dar tu regalo que te hicimos. ¿Sí sabes cómo me llamo yo? Lalito, ¿sí sabes cómo me llamo yo? Mi nombre es Vladimir. Me encuentras en el YouTube y en el TikTok. Mándame un saludo. De a toda la raza de Chilchota. Que se suscriban. Y que si alguna persona que nos está viendo, que llegue a este video, algún apoyo, ¿verdad, señora? Porque me imagino que le cuestan los tratamientos o las idas a Guadalajara. Sí. ¿A dónde va a Guadalajara? En el Hospital Civil Viejo. ¿A ir por parte del qué? ¿De centro de salud o por...? No, así yo lo empecé a llevar así. Es que cuando nació nos mandaron a mover yo, pero no me vendieron bien. No le... Y ya yo lo llevé ya por mi parte acá en Guadalajara y allá sí, pues desde que empecé a estar ahorita hasta allá. ¿Cada qué va a Guadalajara, señora? Pues ahorita ya, este, voy cada seis meses por lo de la pandemia. Ok, ok. ¿Y los gastos van a su cuenta? Sí. ¿Sí tiene familia completa, o sea, marido? Sí. ¿Sí, sí la apoya y todo eso? Sí, ya, pues él es el único que trabaja. Sí, para sustentar los gastos. Sí, porque no puedo ir, pues a ninguna parte tengo que atenderlo a él. Ok. Pues de nuevo cuenta, muchas gracias. Entonces, Lalito, mándame un saludo así, con tu otra manita esta. Mándame un saludo. Y a toda la gente que me está viendo, si me quiere apoyar. ¿Verdad que sí? Vamos a darte otro regalo. Sí, apenas pues, ahora el sábado se cayó y se las quemó la manita. ¡Oh, se quebró su manita! Sí, lo llevé aquí al regional. Mira, tengo un dinosaurio para Lalito. ¡Wow! ¡Wow! ¡Guapá! Bueno, pues muchas gracias señora por la entrevista que dio la bendiga. ¿Vean? Allá están sus hijas también, ¿vean? Sí. Gracias señora. ¡Bye! Sí, gracias. ¡Adiós! ¡Bye! 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 ¡Bye!